Por la salud de nuestra querida alma, y para que le des la fortaleza necesaria para sobrellevar su pena y su dolor. Y para que cuides por los que tanto amo, y que hoy no están conmigo. No quiero que nadie más sufra por mi culpa. Gracias. Siento que voy a morir. Y muero. Vuelvo otra vez a vivir, cuando te escucho decir, te quiero. Esta encendida pasión vive buscando un rincón que invoca para morirse de amor con mis deseos en flor sobre tu boca. Alba de tango, yo te llevo en la sangre y la piel como un dulce resabio que me muerde los labios como un rayo de sol. Cuando me quedas. 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 por este terrible dolor. Qué sé yo, si por lo menos su padre estuviese acá, o su hermano. Hijos queridos, ahora nosotros somos su única familia. Es nuestro deber acompañarla en este momento tan duro. Quédese tranquila, mamá. Yo estaré con ella todo lo que haga falta. Aunque sé que ninguno de nosotros reemplazará cariño de su abuela. Tenemos que intentarlo. Es nuestra obligación. ¿Qué haces un té? No, gracias, Miguel. No dormiste nada, mi amor. ¿Por qué no... no te recostás un poco? No, ni gracias, pero no podría dormir. Además, tengo que prepararme para la función de esta noche. No será necesario. Suspenderemos todo. El público lo entenderá. No, pues no. No, esta noche habrá función. Y va a ser la mejor de todas las que hice hasta ahora. Pero, mi querida, no estás en condiciones como para hacer función. Tu dolor es demasiado grande. Justamente por eso, Ani. Justamente por eso. Hace tiempo aprendí que el mejor homenaje que se le puede hacer a la gente que uno pierde es el de la vida. Y así voy a homenajear a mi abuela. Hoy voy a bailar como nunca para ella. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal de Fretha! Esto va estar hasta arriba. ¡Gracias! Maribel, yes, que se conmute en ma vie. Madame Lucero Montero Paz, ma gran mère. Abuela, yo nunca voy a olvidarla. Porque el amor, el verdadero amor, no termina con la muerte. Solo se hace más intenso y mucho más profundo, como la vida misma. ¡Gracias! 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 ¿Qué hace cuando le queda con las ganas? No sé, busco, revuelvo el mundo hasta encontrar algo que me diga. Me vaya, bueno. No te quedes con las ganas, ahora tenés Cepita 300, vos estás para más. Grande Cepita. Coinor presenta la heladera de arriba. La manera más cómoda de tener la heladera. Arriba y con todo un freezer abajo. Amplios cajones para guardar y congelar ordenadamente y encontrar al instante lo que se busca. Mi nueva heladera me vino de arriba y con todo un freezer abajo. Coinor siempre me da satisfacciones. La boinor es la boinor. ¡Viva la primavera, eh! ¡Gracias! 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 Cuando la vida llega a ser grande, uno se olvida de que está hecha por personas. Personas que alguna vez soñaron con hacer una empresa de alimentos en la que todos pudiéramos confiar. Y que lucharon para hacer la realidad con la misma pasión con la que usted encara cada proyecto. Soñando con el éxito. Bagley está hecha por gente que sabe de alimentos que recibe afecto y a cambio da lo mejor porque en definitiva estas son las cosas que nos hacen crecer a todos Bagley alimentando el crecimiento Azúcar Moreno con Mirta Legrand El dúo que conquistó Hispanoamérica con su música y su belleza Azúcar Moreno Y la visita del director técnico de Independiente Miguel Ángel Brindisi Y el periodista Mario Mactaz Almorzando con Mirta Legrand Este jueves a la una de la tarde Pará Víctor, ya tomaste mucho Pará, ¿qué? Dejá, dejáme Pero te lo digo por tu bien Dejáme, qué bien que sabés vos lo que me conviene, cuál es mi bien Yo solo sé que no podés seguir así Sabés que tenés razón, tendría que morirme ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Qué haces colorada? ¿Cómo te va? Hermano, parece que la suerte vuelve a estar de nuestro lado Mirá, mirá lo que gané en los naipes Muy bien, ¿no? Muy bien Más que bien Muy, más que bien Pero escúchame, acá hay una fortuna, hermano, hay mucha plata Bueno, anda, jugátela, seguí jugando, timbiatela No, no, no Dejáme de dar consejo, colorada, terminá Me tenés cansado, basta, basta Estás cacareando como una gallina vieja hace una hora, salí Estás borracho, Víctor Sí, estoy borracho, ¿y qué? Estoy borracho ¿Y cuál es el problema que estoy borracho? Que no puedo chupar, ¿quién soy vos? ¿Mi mamá? No puedo buscar alivio, ¿qué? ¿No querés que tome más? No tomo más Listo, se acabó Víctor, pará que te vas a... ¡Pará que! Ahora es una mujer Con una carrera Y con un hombre que la ama Un hombre Con el que se va a casar Los dos sabemos, Paul, que No es el amor Lo que me une a usted Me unen muchas otras cosas Otra clase de amor, quiero decir El amor por el arte Por la belleza También esta Fascinación Que siento por usted Y que me hace verlo como si fuera un mago Salido de un encantamiento Paul, yo creo que son Razones más que suficientes Como para que podamos ser felices Entonces, su respuesta es que La respuesta es que sí Quiero casarme con usted Quiero ser su mujer, Paul Estos días van a ser feriados Puerto Libre, sin recargos aduaneros Feria de las Naciones en la rural Feria de las Naciones ¿Cómo se la va a perder? Esa noche canté Al piano del amanecer Todo mi repertorio Bienvenido, Joaquín Sabina Artista exclusivo De Canal 9 Hay un nuevo Toddy Más soluble Más rico Tomatelo Toddy Esta es la gran oportunidad Para Verónica ¿Por qué no aceptaste ser mujer? Es como si hubiera algo misterioso En la vida de Verónica ¿Qué quieres decir con eso? Verónica no tiene nada que ocultar Yo tenía ser muy, muy, muy famosa De verdad, en serio Pues acepto El rostro del amor De lunes a viernes A las 5 de la tarde Si algo le cae mal Uvasal Antiácido digestivo Refrescante estomacal Una solución natural Uvasal Ahora también uvasal sabor limón Calidad Sterling ¿Qué invitados para el Contra? Este sábado Renato Recibirá a Katia Alemán Al empresario Mauricio Macri Y la visita de Tania Prepárese a reír Porque con Juan Carlos Calabró Toda estrella tiene Contra Este sábado A las 9 de la noche Dentro de 27 minutos A las 10 en punto de la noche Usted entenderá Por qué este atril Y por qué este micrófono Un grupo de destacados Hombres y mujeres De la política argentina Aceptaron un desafío Excepcional Se someterán A un ping pong De preguntas y respuestas Sobre la historia reciente De la política argentina Un desafío único En la televisión argentina Lo esperamos exactamente Dos minutos Antes de las 10 de la noche Aquí en Memoria ¿Cómo está Don Hilario? ¿Cómo está Don Hilario? ¿Cómo está Don Hilario? ¿Puedo parar a Don Hilario? ¿De París? Ah, de París Muy bien Enseguida se lo voy a llevar ¿Cómo está Don Hilario? Bien, bien, bien En este momento Está descansando Me hubiera gustado verlo Pero claro, seguramente Lo que pasa es que Él irá a visitarla En cuanto se desocupe ¿Sí? Porque ahora está trabajando Claro, poniendo trabajo al día No tanto tiempo en la cama Imagínese ¿No va a volver a la casa? Ah, si yo pudiera convencerlo Mire que se lo digo Permanentemente Le digo Hilario Pero Él dice que esa casa Sola Así Lo entristece mucho Cada rincón de esa casa Cada cuadro Cada adorno De esa casa Que fue su hogar Le trae el recuerdo De su mujer Y sus hijas Por eso Él prefiere quedarse aquí Ya lo ve, Blanquita Usted puede Utilizar esa casa Como mejor le plazca Al menos Por ahora Gracias, señor Moncada Y Y mándele mis recuerdos a don Hilario Sí, por favor Mijita ¿Cómo se lo ven? ¿Se lo pediré? Vení, querida Dios Hilario Cosí que sos un tipo de suerte ¿Puedo pasar? Sí, claro, madre Sí ¿Pasa algo? Pasa que no me gusta Verte encerrada En tu cuarto Y sola Deberías pasar más tiempo En compañía de las hermanas Acordate lo que decía El evangelio Ellas son tu familia Ahora Sí, madre Sí Así la siento Entonces anda con ellas ¿No es bueno para tu espíritu Pasar tanto tiempo Pensando en soledad? A veces Aunque el mundo entero Nos abrace No hay forma alguna De hacer que el corazón No se sienta solitario Esa Esa Hilario Tengo una noticia Para darte Murió tu suegra Con lo poco que vos querías A doña Lucero Me imagino que esta noticia Va a ponerte muy contento Teneríamos que pensar A ver ¿Qué es lo que podemos hacer Con esa casa? Bueno ¿Qué puedo hacer yo? Porque vos Porque vos Mi querido Echagüe En las condiciones que estás No creo que puedas hacer mucho Que digamos Pobre Hilario Vos sí que te quedaste solo No 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mi amor? ¿Qué pasa? ¿Eh? No, nada Bueno Tranquilízate Mal sueño Vení, vení de la camita Vení Vení que todavía es temprano ¿Qué hora es? No sé ¿Qué hora es? Que me importa A mí sí me importa Me importa Porque yo me quedaría Abrazada así El resto de la vida ¿Qué hora es? Buenos días a todos Hola, mi querida Vení sentarte a desayunar ¿Elbert? No, Ani, no No la moleste No tengo apetito No Marlín ¿Tienes que comer algo? ¿O vas a ser la novia más delgada De todo París? Mi hermana tiene razón Hace días que parece Que te alimentaras Solo del aire Bueno, está bien Les hago la solemne promesa Que al mediodía Cuando vuelva Como todo lo que me sirve Pero ahora tengo que irme ¿Por qué tenés que ensayar? No Tengo que comprarme todo Para mi casamiento Queda poco tiempo Así que ropa para el casamiento Sí Ropa para el casamiento Pero ¿qué tiene eso de raro Ma petite Michelle? De raro Lo único que tiene Es que parece que todavía No te has dado cuenta De con quién vas a casarte Tu prometido Mando todos estos generales Para vos esta mañana Mira Pero santo Dios ¿Qué es todo esto? Nada menos que un ajuar Completo Lo quedaría yo Por casarme con un hombre así Aunque más no sea Para recibir todos estos besitos Michelle Niña ¿Qué estás diciendo? Toma Paul te dejó esta nota Para vos Mercedes Ay perdón Perdón Pero no me acostumbro A llamarte Marlene Ay Dios mío Este hombre es sorprendente ¿Qué pasa? Hoja ¿Qué dice la nota? Querida Marlene Te ruego por favor Que aceptes Estos pequeños obsequios De tu futuro marido Espero que los vestidos Sean de tu agrado Y aún falta La sorpresa mayor Fíjate en tu camarín Esta noche Después de la fecha Después de la función Esta noche Después de la función Ay Miss Becó Excuse me Miss Becó Can I answer some question? Estoy muy apurada Lo lamento en otro momento Yo soy de London Diary ¿Es verdad que va a ser Una gira por varios países? Sí Sí es verdad Y seguramente vamos a ir al suyo Así que ahí va a poder Entrevistarme todo lo que quiera Permiso ¿Es verdad que va a casarse? Sí Sí es verdad Me casó en pocos días Discúlpame Permiso Gracias 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 Gracias. 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 La convencieron de que la vida es una lotería. Y de golpe me siento viva, y quiero disfrutar, me siento bien. Y que la verdadera felicidad es encontrar pareja. ¿Y el programa de Galán? Pero no ves que sos loca. Si me da vergüenza por vos que me presentiste a tu tío Arturo. Imaginate que me vea medio Buenos Aires por la tele. Ponemos un aviso en esta revista, buscando amigos, compañía, pareja. ¿No sé? ¿Te das cuenta con la gente con que nos podemos topar? La vida es una lotería. Así como me ves, yo soy un romántico, ¿eh? Estreno este sábado a las 10 de la noche. Me llamo Matilde Sánchez. Bueno, pero yo esperaba un hombre. Hay algo en este mundo que nunca cambiaría. Una buena costumbre, vivir con vos la vida, siempre sí. BC, línea de bajas calorías de la campañona. Una buena costumbre. Organics, el único shampoo con glucacil, el nutriente natural del pelo, que lo nutre en su fuente de vida, la raíz. Organics, fortalece todo tu pelo, dándole vida, cuerpo. El pelo queda radiante, más sano y hermoso. Organics, del Elida Hair Institute. El primer shampoo nutriente de la raíz. Una comunicación inteligente entre usted y Mariano Grondona. Hora clave. Este jueves, a las 10 de la noche. Solo Páginas Doradas lo pone en contacto con miles de clientes potenciales. Las 24 horas. Todos los días del año. Por un costo mínimo. Anuncie en Páginas Doradas. Su negocio va a sonar mucho mejor. Páginas Doradas tienen mucho para dar. ¡Viva la primavera, Ed! ¡Viva la primavera, Ed! ¡Viva la primavera, Ed! ¡Viva la primavera, Ed! La manera más sana y natural de quitar la sed. Terpa, tu contacto con la naturaleza. Todos los rumores. Todos los romances. Todos los chimentos. Todo en indiscreciones. Con Lucho Avilés. De lunes a viernes, a las 3 de la tarde. ¡Viva la primavera, Ed! ¡Viva la primavera, Ed! ¡Viva la primavera! No sin autorización de la señora Lucero. Hasta que ella no vuelva... Perdóname, señora. Lo siento, pero es evidente que usted no está al tanto de lo que pasó. Espera. La señora Lucero no va a volver a esta casa. La señora... falleció en París. Doña Lucero, no ¿Qué pasa, tío? Falleció Doña Lucero Esta es una nota a la bailarina Marlene Becó Dice que dio una función en homenaje a su abuela Fallecida recientemente Dios Doña Lucero, pobrecita Ella hizo tanto por mí Por todos nosotros Tengo que comunicarme con alma y con Mercedes Hágalo, tío Comuníquese con Mercedes y Envíele mis condolencias Yo no podría escribirle Corpus Domini Nostri, Jesucristo custodian tu envitan eternum Corpus Domini Nostri, Jesucristo custodian tu envitan eternum Seigneur Dieu Venisez cet homme et cette femme Qui vont s'unir dans le sang sacrément du mariage Donnez-leur la force et l'amour suffisant Pour que le sangue se protège et se respecte l'un et l'autre A la fin A la fin A la fin Pobre mi señora Por ir tan lejos Si, realmente fue una gran pérdida Una desgracia Pero según cuenta la señorita Mercedes en un telegrama La señora no sufrió nada Es lo menos que se merecía Doña Lucero Irse de este mundo sin ningún dolor Yo tendría que avisarle a la señorita Alma Pero no sé dónde está Hermano, pero no se preocupe Don Hilario se está ocupando de todo Por eso Le pido que me diga dónde están esos papeles que busco Nosotros nos vamos a ocupar de todos los trámites Muchas gracias, señor Puede llevarse lo que necesite No sabe cuánto se lo agradezco, señora Por acá, por favor Gracias Qué casa, Blanquita Tu patrón sí que tiene plata, ¿eh? Para lo que le sirve ahora Ni ganas tiene de volver a esta casa Prefiere vivir de prestado en la casa de un buen amigo Antes que pisar estas maderas que tantos recuerdos le traen Vos Vos estás sola acá, Blanquita Sí, sola Esperando que algún día vuelva alguna de las hijas Y yo digo ¿No te da un poquitito de julepe? Estar así en una casa tan grande Sí, claro A veces me da un poco de miedo Y bueno, ¿eh? Pa' que está el humo entonces Si no es pa' quitarte ese miedo, Blanquita, ¿eh? Vení pa' acá Vení Le damos un beso Le damos un beso ¡Loco! Está que lo tiro de las patas Como pa' que ese chave no se sintiera el dueño del mundo Se siente importante uno en una silla así No, 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 no ¿Puedo responder a la señora Mercedes de Cittagüe? Sí, voy. ¿Puedo responder a la señora Mercedes de Cittagüe? ¿Puedo responder a la señora Mercedes de Cittagüe? Sí, voy. En nombre de la Sainte Mere Iglesia, Católica Apostolica Romana, Je vous déclare Marie. Un nombre de Padre, un Espíritu Santo. La Sainte Mere Iglesia, La Sainte Mere Iglesia, La Sainte Mere Iglesia, Cerveza Liberty, sin alcohol, el sabor de la libertad. Imaginate. Este miércoles a las 10 de la noche, Responderemos a estas preguntas. ¿Qué tiene que ver María Julia, Adelina, Claudia y Matilde con los ángeles de Charlie? Pregunta número dos. ¿Hasta dónde llegó la marca del deseo? Pregunta número tres. ¿Cuál es el nuevo modelo para los jóvenes? ¿El estilo Woodstock o el estilo pasarela? Y además, un impresionante documento que por razones de tipo legal no podemos promocionar en este espacio. No lo olvide, este miércoles, 10 de la noche, Memoria. Quedate tranquilo. Vos seguís siendo el más inteligente de la casa. Filco Fusilogic. La heladera inteligente. Decide por sí sola la temperatura interior. A esta heladera lo único que le falta es hablar. Filco División Hogar. Filco. Tecnología para confiar. Inconquistable corazón. Si usted pudo conquistar a su profesor, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? No sé, Mónica, siento que te extraño. Siento que te amo. De lunes a viernes, a las 6 de la tarde. Cualquier aspirina no, bebé. Yo solo tomo geniol. Geniol. Geniol es la única aspirina con recubrimiento micro delgado. Por eso, al tomarla, no tiene gusto amargo ni produce ardor. Geniol es tan tristeza. Geniol. La mejor forma de tomar aspirina. Calidad Sterling. La escuela de cadete Juan Bucepich, de nivel terciario, te permite capacitarte en muchas especialidades. Seguridad, bomberos, comunicaciones, informática especializada en sistemas policiales. Egresando como oficial ayudante de la policía bonaerense y así comenzar una carrera profesional. Debes tener el secundario completo y entre 16 y 23 años. Acercate a la escuela de cadete Juan Bucepich o a cualquier unidad regional o dependencia próxima a tu domicilio. En el caso de la escuela de cadete Juan Bucepich. Lo te digo. ¡Gracias! ¿Cómo la encontró, doctor? Para serle sincero, está muy débil. Demasiado. ¡Ay, santo Dios! En sus manos está la vida de esta mujer. La ciencia poco puede hacer por ella. Ni siquiera prometerle un desenlace rápido podría continuar en este estado por mucho tiempo. Pero el final sería siempre el mismo. Solo Dios sabe cuál será ese final. Tienes razón, madre. No hay que perder la fe. Esta mujer debe alimentarse bien y descansar mucho. Y sobre todo, debe sentirse rodeada de cariño. El amor puede hacer milagros. Víctor. 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 ¿Víctor? ¿Estás bien? Sí, que ya no se me nota que esté bien. Por lo nada, traguito. Servítelo solo, si querés. Para que no ser cómplice de tu suicidio. No te dije que no te querés escuchar más a vos. Que me tenés podrido con tus sermones. Estoy harto. Todos me tienen harto y podrido. Escucha. ¿Sabés lo que vas a lograr con tu cantinela, vos? Que me vaya. Mirá, Víctor. Intenté ayudarte. Te di una cama y mi consejo de amiga. Pero parece que esas cosas a vos ya no te importan. Si querés irte, andate. Mejor pa' mí. Ya no soporto como te mataste a poco. ¿Quién sos para seguir diciéndome lo que tengo que hacer? Dale. Pégame. Pégame como hiciste con el Aníbal. Pégame. Es lo último que te falta por hacer. Pégame, Víctor. Pero después te vas. Por supuesto que me voy. Por supuesto que me voy a esta posilica. ¿Cómo que te vas a ir? ¿A dónde? ¡Me voy! ¡Me voy! ¡No, Víctor! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Me echás a él! Yo también me voy. Vos te vas. Si yo te dejo. O te olvidaste que laburás pa' mí. Vos me debés mucha guita a mí, ¿eh? El alquiler de la pieza. La comida. Estas pilchas que tenés puestas. Y algún otro vale que ya te gastaste con este, ¿eh? Así que tenés mucho cuidado con lo que decís. Porque conmigo no se juega, Moreira. no, no. Ahí ya, déjala porque no tiene nada que ver. No. Si yo no la estoy culpando. Estoy haciendo cuentas nomás. Si tenés guita pa' pagar a esta mujer, llévatela. Si no te vas, pero solo, ¿eh? Permiso. ¿Cómo está? Todavía no se recuperó. ¿Qué tiene, hermana? ¿Qué es lo que tiene alma? Mercedes. 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 Oh, vos, vos. Vos. Mercedes. No, no. ¿Estás bien? Muy bien. Mejor así. Ahora, quiero que descanses. Ha sido un día muy difícil. Hasta mañana. Maglín. 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 Maglí, ¿qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!